Bueno, la intentación. Está bueno, está bueno. Felicidad. No debí decir felicidad, solo tu nombre. No debí decir soy feliz, solo tu pie. No debí buscar la felicidad, solo tus ojos. No debí cantar feliz, solo tu voz. No debí encontrar la felicidad, solo deseado. No debí vivir feliz, solo tener. No debí perder la felicidad, solo tu ausencia. No debí decir quiero ser feliz, solo tu voz. No debí soñar la felicidad, solo tus manos. No debí decir no seré feliz, solo el olvido. Solo el olvido.